cuentos clásicos de la india los sueños del rey había un monarca en un floreciente y próspero reino del norte de la india era rico y poderoso su padre le había enseñado a ser magnánimo y generoso y antes de fallecer le había dicho hijo cualquiera puede por destino o por azar tener mucho pero lo importante no es tenerlo sino saberlo dar y compartir no hay peor cualidad que la avaricia se siempre generoso tienes mucho así que da mucho a los otros durante algunos años tras la muerte de su padre el rey se mostró generoso y espléndido pero a partir de un día poco a poco se fue tornando ávaro y no sólo empezó a no compartir nada con los otros sino que comenzó incluso a negarse hasta las necesidades básicas a sí mismo realmente se comportaba como un pordiosero su asistente personal que también lo había sido de su padre estaba tan preocupado que hizo llamar a un rishi es increíble se lamentó el asistente ante el rishi es y es uno de los reyes más ricos y se comporta como un pordiosero te estaríamos te estaríamos todos muy agradecido si pudieras descubrir la razón el asistente le pidió al rey que recibiera al rishi el monarca con vino de acuerdo siempre que no vaya a solicitarme nada porque soy tan pobre el rishi y el monarca se encerraron en una de las cámaras del palacio el rey iba vestido con harapos sucio y maloliente en contraste con el palacio esplendoroso en el que habitaba incluso iba descalzo y ni siquiera lucía ningún adorno real estoy arruinado se quejó el rey pero señor eres rico y poderoso replicó el rishi no me vengas con zarandajas dijo el monarca nada puede sacarme porque nada tengo incluso cuando estos harapos se terminen de arruinar con qué cubriré mi cuerpo y el rey se puso a llorar sin poder impedirlo entonces el rishi entornó los ojos concentró su mente y como un punto de luz se coló en el cerebro del monarca allí vio el sueño que tenía el rey noche tras noche soñaba que era un mendigo el más misérrimo de es de en día sucedido el más min misérrimo de los mendigos y de ese modo aunque era un rey rico y poderoso se comportaba como un pordiosero logró en días sucesivos enseñar al rey a que dominara sus pensamientos y cambiara la actitud de su mente el monarca volvió a ser generoso pero no consiguió que el rishi aceptara ningún obsequio el maestro dice tal es el poder del pensamiento así como piensas así eres conquista el pensamiento y te habrás conquistado a ti mismo